Bien, terminamos con Daniela Merito, con plaza de Pinofocalis en clave simbólica de Papá. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. También agradezco mucho a la comisión por haber aceptado mi comunicación. Y bueno, voy a cambiar bastante el enfoque con respecto a lo que han estado comentando los compañeros anteriores. No voy a hablar de historia, no voy a hablar de elementos de la vida de Paco Alba, yo me voy a centrar exclusivamente en las complas. Y bueno, un poco el objetivo de mi comunicación, en primer lugar, es acotar claramente el objeto de estudio con el que estoy trabajando, explicar un modelo de análisis, hacer una propuesta, ejemplificar con las complas de Paco Alba y lanzar algunas conclusiones para que entre todo lo reflexionemos sobre esta posibilidad. Bueno, hago un doctorado en la Universidad Complutense de Mali sobre el Carnaval de Cádiz, en cuanto a su valor lírico y semiótico, y trabajo en la Universidad Internacional de la Tiloja. Empezamos. Bien. Bien, el objeto de estudio es el Carnaval en minúsculas, el Carnaval como género, que es una de las ideas fundamentales del trabajo de María Luisa Páramo. Es decir, el Carnaval por un lado tendríamos la fiesta popular y por otro tenemos un género que se compone de una cantidad de códigos yuxtapuestos, entre ellos las complas, el tipo, la música y otros que ya conocéis. Y las complas, hay varios autores, claro, tampoco me voy a poner enumerar, pero se consideran por muchos autores como el rasgo más idiosincrásico y propio del Carnaval de Cádiz. Vale, ¿en qué me he centrado para este pequeño estudio? Desde mis primeros carnavales aquí en Cádiz me llamó mucho la atención que había un tipo de coplas en las cuales yo entendía que se estaba hablando de Cádiz, pero en realidad no se estaba hablando de Cádiz. Tenía la sensación de que se estaba hablando de algo más, ¿no? Estas coplas de alabanza que dice Fernando Quiñones, que enumera como uno de los temas cuando habla del Carnaval de Cádiz, por ejemplo. Entonces, he cogido este tipo de coplas en Paco Alba y yo pongo un esquema para entenderlas, ¿no? El tema sería el quilopo a Cádiz. El propósito, cantarle a la ciudad, porque el objetivo es cantarle a la ciudad. En clave simbólica, aquí trabajo también un poco con el esquema de María Luisa de Páramo para el tema de tratamiento de los temas con propósito y con clave. Clave simbólica, ¿y por qué clave simbólica? Porque realmente lo que están haciendo los autores cuando hablan de Cádiz de esta manera es utilizar Cádiz como símbolo. ¿Vale? Entonces, lo que hago es proponer dos herramientas de análisis, un enfoque retórico, porque interesa también la forma como estos autores trabajan como poetas y emplean tropos y herramientas retóricas para crear belleza a través del lenguaje en sus coplas. Y también un enfoque semiótico. Un enfoque semiótico, es decir, nos interesa también el símbolo. El símbolo inmerso en la vida social. No podemos estudiarlo simplemente la retórica de manera aislada, porque como hemos dicho, el carnaval es un multicódigo. ¿De acuerdo? Y yo creo que lo más importante al final es que este bloque temático presenta uno de los valores de las coplas del carnaval de Cádiz, que es el valor lírico. Dentro de los repertorios del carnaval de Cádiz hay mucha poesía, pero tenemos que tener un esquema conceptual sólido para poder estudiarlo y para poder justificar que estos autores también son poetas. Bien, entonces, lo que hago aquí es proponer un enfoque semiótico y el enfoque retórico. La semiótica estudia símbolos y retórica solamente textos. La semiótica se centra en la relación entre símbolos y vida social y retórica a la forma de herramientas para crear sentido y belleza. Bien, considero que en las dos es interesante trabajar con esquemas de los dos enfoques porque en las coplas líricas tenemos dos valores. Tenemos el valor de crear belleza formal, eso lo estudia muy bien a la retórica, y también el valor ontológico, el valor de hablar de otra cosa que está más allá. Y eso se estudia muy bien desde la semiótica. Bien, selección de coplas. He cogido el repertorio de Paco Alba y he dicho, voy a buscar estas coplas. ¿Cómo las he seleccionado? En primer lugar, solamente he elegido aquellas agrupaciones que estaban dentro de la modalidad de la comparsa. Sabemos todos que, bueno, esto empezó con Paco Alba y tal, pero creo que el hecho de que la comparsa empezara con Paco Alba no quita que ya existiera esta intuición de que la comparsa era algo más. Y probablemente ese algo más sea este valor más lírico que tenía con respecto a la chirigota. Es la modalidad más propicia para la expresión de lo lírico. Luego también he cogido los primeros premios del COAG, sabemos que esto no es un criterio siempre para la calidad de lo repertorio, pero bueno, nos sirve para quitar. He estudiado solamente los pasodobles por la limitación de espacio y porque también es la composición más propicia para lo lírico dentro de los repertorios de Carnaval. Y bueno, he cogido las coplas en las que apareciera este tema de tratar Cádiz no como el Cádiz real, sino como este Cádiz simbólico. Bien, un modelo propuesto de análisis retórico que he hecho ha sido coger un esquema alegórico. Una alegoría es una figura literaria en la cual se metaforiza todo un plano de la realidad. Es decir, en vez de decir... A ver, vamos allá, vamos con los ejemplos concretos mejor. Vale. He estado seleccionando nuestro repertorio y he visto que había una cantidad de metáforas en las cuales Paco Alba identificaba a Cádiz con amor, con una relación amorosa, con una novia, con una enamorada, con naturaleza y con divinidad. Como no tengo mucho tiempo, solamente voy a leer los ejemplos de Cádiz es amor. ¿Vale? Por ejemplo, cuando utiliza esta alegoría Paco Alba, Cádiz de mis penas, eres mi pasión, no voy diciendo la no pasión porque no tengo mucho tiempo, está todo anotado, si lo queréis ver luego en un artículo está. Dispuestas para Cádiz, siempre lo estamos, a cantarle con el alma y con el corazón. Ya te he dicho mil veces lo que te quiero y lo que me enajena tuve de mar, que eres como una novia dándome celos. A propio intento, para que te quiera más, nunca puedo resistir la nostalgia de mi tacita, contra más me irritas más te quiero. Es decir, Cádiz es una novia enamorada, Cádiz es una mujer que tiene dominado al poeta, le produce nostalgia cuando está lejos de ella y él alegoriza todo este plano en estas coplas, que aparecen y pone sacado coplas de los pajeros, de corrusquillos gaditanos, de fígaros, de beduinos, senadores romanos, bueno, a mí me parece una preciosidad, en fin. Y luego también hago una propuesta de análisis semiótico. Aquí es que hay un fenómeno increíble, me parece muy bonito. Bueno, aquí parto del concepto de Bagen del cronotopo, un cronotopo es un espacio-tiempo que aparece en los relatos. Para poner un ejemplo, no meterme en temas tan elevados, ¿no? El parque de atracciones, por ejemplo, sería un cronotopo, que es un espacio-tiempo que asociamos a la infancia, asociamos a la cultura de consumo, asociamos a las vacaciones. Vale, vamos a ver el cronotopo del mar y del cielo en Paco Alba y qué hace con esto, porque habla del mar y habla del cielo, del mundo del mar y del cielo. Vale, lo que he dicho, el cronotopo es un tiempo-espacio con un carácter concreto y sensible y un valor figurativo. Y en los relatos aparecen configuraciones cronotópicas, es decir, diferentes concepciones sobre el tiempo. En este caso, en este tipo de coplas, se plasma una concepción cíclica del tiempo. El tiempo se detiene y aparece como un tiempo mítico y también se genera un efecto localista. Vale, bueno, esto habría que leerlo más en profundidad, pero bueno, aquí queda. Y Paco Alba, en alguno de sus Paco... de sus Paco dobles, habla de los lugares mitológicos del mar y del cielo, ¿no? Leyendo un poquito en profundidad sobre esto, decíamos que, bueno, lleva a la conclusión de que el mar y el cielo son... No penséis que valen todo como lugares físicos, sino como lugares mitológicos, ¿vale? Son dos lugares para lo desconocido. El hombre no vive en el cielo y no vive en el mar. El hombre necesita la seguridad de la tierra. Pero, si por ejemplo, citamos a la Kofi a Johnson, habla, por ejemplo, de que la diferencia es que el mar está arriba, lo que está arriba tiene connotaciones positivas y el cielo... Perdón, esto es al revés. Yo ya también me giro. Y el mar está abajo, que tiene connotaciones negativas. Luego también, si miramos los valores asociados en el relato bíblico, el cielo es, pues, evidentemente, donde está el paraíso, al lugar al que va a dios, etcétera, el mar también está asociado a elementos negativos, como el diluvio universal y demás. ¿Qué es lo que hace Paco Alba en su repertorio? Desenmascara al cielo y le da al mar ese lugar privilegiado en el relato mitológico. Dice, el cielo no es el lugar en el que habitan las maravillas celestiales. Primero, se tienen que reflejar en nuestro mar, porque si no, no sirven para nada. De esta manera, invierte lo local y lo universal también, y es la emoción la que genera esta inversión. Vamos a ver algún ejemplo para que quede claro. No, conclusiones no, ejemplo. Por ejemplo, dice, no es que la luna tenga luz de plata, como nos dicen algunos poetas, es que la noche se baña en las aguas de nuestra típica y bella caleta. La luz de plata no pertenece a la luna, si no viene aquí a la caleta a bañarse, no es nada, no existe, no va a alumbrar el resto del planeta. Entonces, bueno, este es el efecto, que es lo que está haciendo Paco Alba, aquí lo de arriba hasta abajo, al final es carnaval, ¿no? Es la inversión del carnaval, pero en un recurso concreto. Bien, conclusiones. Necesidad de estudiar las coplas con valor lírico. En eso estoy. Interés por discernir los rasgos de la lírica carnavalesca. El carnaval, las coplas del carnaval, tienen un valor poético. Y el interés por aplicar estos rasgos para concepcionar mapas del mundo poético de los autores. Hay estudios sobre el mundo poético de Rafael Alberti, de Fernando Quiñones, de todos los poetas gadetanos. Vamos a ver si se puede comparar a estos poetas con los poetas de carnaval. Vale, y ahora sí que conclusiones. Si tenéis alguna pregunta, en esto me va a estar. Aplausos. 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 Aplausos.